La nueva fachada de Cruz Rojo y Guas. Departamento de Convenios Sociales, Cruz Rojo y Guaya, Reacondicionamiento, Fachada, Recepción y Jol. 3.300.000, esperando mañana. Ahora revisada por el convenio de Cruz Rojo y Guaya. Fuera de Cruz Rojo y Guaya. Fuera de Cruz Rojo. Regreso el moldado de Cruz Rojo y Guaya. Justo esta el arbol ahi de costado, muy creativo ahi, escuchas, es de metal, un poco Con perforado láser, de plasma, pequeñas cruces Con perforado láser, de plasma, pequeñas cruces